hola buenos días a todos estamos aquí hoy para presentar el holograma de las naciones a través de apex internacional asociación internacional de programación existencial hoy contamos con un invitado especial con gustavo vieira buenos días saludos a todos estar aquí con nosotros bienvenidos a todos que estáis en el zoom y también por el facebook hola a todos como siempre os invitamos a que participéis activamente a través de preguntas debates posiciones sobre el tema estamos muy contentos de comenzar un nuevo ciclo de conferencias en este año 2019 del que trataremos de este tema tan interesante que es el holocarma de las naciones y cuál es la relación de eso con la programación existencial con el propósito de vida vamos a comenzar entonces como siempre presentándonos un poco yo creo que me conocen pero ahora está en el facebook y no me conoce todavía mi nombre es virginia ruiz soy voluntaria aquí de apex del área internacional y bueno soy española pero vivo aquí en fotiguazú conozco más de 10 años la conscienciología y en fin me interesa bastante este tema de las naciones y llevo un tiempo estudiando el asunto pero sin duda quería contar con la presencia de gustavo vieira que también es un investigador sobre el tema y creo que tiene muchísimas cosas interesantes para ayudar bueno yo soy gustavo vieira yo nací en brasil estoy en la concienciología y investigó la concienciología hace unos 20 años y también tengo un verbete en la enciclopedia de la concienciología que es minas terrestres en la especialidad pacifismología lo que puede encontrar en la internet fácilmente fue una defensa en noviembre de 2013 sí entonces contó un poco también del trabajo que desarrollé en términos del derecho humanitario de mi formación en derecho yo soy docente de derecho internacional bueno pues entonces vamos a comenzar con el tema vamos como bien bueno pues el tema de las naciones y la proexis queríamos que veis estas imágenes que después las vamos a comentar más tarde y vamos a pasar como siempre recordamos el principio de la desciencia no crea en nada ni siquiera en lo que informen aquí experimente tenga sus propias experiencias personales significa que os pedimos que mantengan que mantenga es la crítica que cuestione esto lo que digamos y que no os creáis nada simplemente por el hecho de que estemos contando para vosotros sino que mantenga es la crítica en todo momento bienvenidos a todos de nuevo como está diciendo es un ciclo de conferencias que es en idioma español y el objetivo es debatir sobre las relaciones entre la ley de causa y efecto de una nación y sus repercusiones e impactos proexológicos en la responsabilidad de los miembros de esta entonces es entender las relaciones del lolo karma de la nación y esas relaciones con nosotros como individuos tanto relaciones personales la relación personal que tenemos con una nación determinada pero también con un colectivo con un grupo de personas que estén la hipótesis es así como una conciencia una persona tiene un karma y un conjunto de karmas un colectivo también lo tiene sí y una nación como un colectivo que se hace fuerte formado por una organización o por una identidad cultural sea a veces se habla de estado nación pero también podríamos hablar de pueblos y otras maneras de constituir identidades nacionales por ejemplo una cultura también una cultura si hay naciones que no son reconocidas como estados también entonces en la medida en que un colectivo se hace se crea unidad tiene una identidad cultural tiene una identidad a veces política de organización tiene una fuerza significativa de generar efectos muchas veces pensamos en la relación por ejemplo de uno de los dos aspectos sí de paz y la guerra en las entre las naciones pero hoy en día estas miradas se están cada vez más complejas el hecho de la globalización o de la mundialización creó una dinámica muy acelerada y muy diversa y entonces estas relaciones están cada vez más afectando el día el cotidiano de todos los ciudadanos y una cuestión es mirar que estamos en un periodo de la historia en que estas interacciones se tornan mucho más que afectan mucho más jamás tuvimos una cantidad de personas como esta y todas las tecnologías y todas las formas de conexión también hacen con que si miramos en una o dos centenas o cinco centenas de años históricamente jamás tuvimos como se habla de una especie de compresión compresión espacio-temporal y si entonces las relaciones espaciales y temporales están cada vez más como aceleradas y distancias disminuidas por fuerza de las conexiones así como estamos haciendo hoy estamos todos conectados independiente del lugar donde estemos existe una conexión bueno estaba viendo aquí que hay algunos algunas preguntas ¿Cuál es la relación de mi karma con los países que pasé en Brasil, Portugal y ahora Francia? vamos a responder a tu pregunta en unos instantes no vamos a responder exactamente la pregunta de su karma pero vamos a indicar caminos y dudas dudas que puedes hacer para usted para intentar identificar lo que está sinalizando su proexis en términos de qué convergencias hay entre lo que tienes que hacer como sub autoproexis y el holo karma de las naciones en que interactúas en que vivencias perfecto esos nuevos objetivos que ahora vamos a pasar antes de eso quería comentar queríamos comentar que este año van a ser presentados siete países de habla hispana hoy es una de ellas entonces aquí hoy es la primera pero vamos a tener para en abril la segunda con la profesora luciana viveiro que va a hablar de la relación entre responsabilidad planetaria y el holo karma de las naciones cuál es la relación entre entre ellas un tema muy interesante que como pondremos algunos ejemplos relacionados con eso en mayo siempre el tercer domingo de mes estará la profesora mariana rívez mariana nieto que está aquí con nosotros presencialmente y ella va a hablar de argentina ella es argentina entonces ella estudia sobre lo karma de las naciones entonces eso creo que va a ser un asunto muy interesante y bueno este país forma parte de la triple frontera entre brasil y paraguay y entonces elegimos estos tres países por eso en junio estaremos con la profesora suelen oliveira que es un profesora docente doctora en historia entonces tiene un conocimiento muy amplio sobre la historia y profesora de relaciones internacionales internacionales el profesor gustavo y y ella va a hablar sobre brasil y en julio estaré yo presentando españa como una buena española presentándose sobre las relaciones de la local de las naciones y españa en septiembre estaremos con caos perú y elianne ferreira ellas son brasileñas pero tiene sus familiares son paraguayos su madre o el padre son paraguayes y ellas vivieron en paraguay es un tema muy interesante y viven en la caldino presentando miami ella es brasileña pero vive en miami y tiene mucho contacto habla perfectamente español y tiene mucho contacto con personas de habla hispana allí y por último nuestros amigos de puerto rico que es un grupo de yo creo que casi más de 10 personas lo veis ahí en las fotos que van a presentar y ellos se están hablando sobre su experiencia de puerto rico entonces cogimos si la américa para hablar sobre el asunto y países de habla hispana como espacio perfecto entonces no se pierdan este estas temáticas estas conferencias cuáles son los beneficios de lo lo karma para la proexis el primero pensamos que va a ayudar a la propia programación existencial el estudio de lo lo karma de la nación facilita la comprensión mínima del papel de la conciencia en el contexto en el que interactúa es decir su responsabilidad proexológica a partir del saldo lo cárnico personal y colectivo y la ficha evolutiva persona esto qué significa que nosotros y al estudiar entender un poco más cómo funciona el lo karma de las naciones podemos entender cuál es nuestra responsabilidad evolutiva que eso es lo que interesa cuál es nuestro papel dentro de una nación o dentro de un grupo o un colectivo con el cual estamos en contacto directo en otro asunto solo una relación hay en el manual de la proexis las leyes racionales de la proexis y sin entonces por ejemplo acá es fácil mirarnos que hay relación con la intercooperación la interasistencia entonces son variables que están directamente afectada en la manera con que vamos a conectar la auto proexis con el colocar más de las naciones sí y ya está que se dice ficha evolutiva personal si hay una especie de balance pero también una manera de interpretar las oportunidades de interasistencias y de realizaciones de la proexis que podemos desarrollar perfecto quédense con la palabra oportunidades que yo creo que es algo que va a surgir a lo largo de la conferencia porque es algo llave para entender a lo carmen las naciones las oportunidades evolutivas y reurbanización es otro beneficio el papel de la organización intra y extra física es clave para el intermisivista contribuyendo asistencialmente para limpieza de ambientes recalcitrantes y estancados por acontecimientos históricos negativos como por ejemplo guerras o genocidios en la hipótesis de la red de de urbanización que es una síntesis que profesor valdo creó y presenta como la marca de esta era si es hasta hay una definición del homo sapiens reurbanizados y define que es bueno estamos en un periodo en que ya hay condiciones en el planeta de hacer el retorno de muchas conciencias que estuvieron por largos periodos sin condiciones de retornar a la vida pero tienen manifestación manifestaciones que llamamos de nos gráficas así algunas manifestaciones más del tiempo quizás de roma del medievo referenciales éticos de convivencia social que son a veces ya ultrapasadas sí pero aún se mezclan con el siglo 21 y entonces esto es una situación que miramos efectivamente en el cotidiano perfecto y otro aspecto interesantísimo es la evolucionología el entendimiento de la interacción del auto pro ex y el holo karma favorece la labor de superación de la interprisión victimización recomposición en camino a la libertación grupo kármica de la conciencia quieres comentar sí porque la comprensión de la situación del auto pro ex y la auto investigación es una es también una oportunidad para identificarnos en qué situaciones estamos con interprisiones con grupos con personas con problemas del pasado pero también en situaciones en que estamos nos victimizando y qué oportunidades tenemos para promover recomposiciones en la cohesión de errores sí entonces este es como especie de ciclo evolutivo sí y una manera de la persona comprender en qué estágio evolutivo está vivenciando y cómo sus opciones sus acciones están direccionando para el camino de una efectiva de realización de la pro ex perfecto sí aquí comentamos desde la interprisión hasta la liberación y luego la pública normalidad son las fases del ciclo grupo kármico entonces no hablamos de libros sí pero por ejemplo hay el libro como sapiens de urbanizados para quien quiere ser estudiar más y el manual de la pro ex y en evolución también sobre el ciclo evolutivo personal perfecto también muy bien pues estos son los beneficios cuando creéis queráis podéis comentar hacer preguntas estamos aquí solo haciendo una breve introducción los tópicos que vamos a comentar hoy serán colocarme las naciones la definición responsabilidad solo kármica auto pesquisa autoproexilación y brevemente comentaremos un poco sobre temperamento aquí algunas cuestiones iniciales tenemos muchas preguntas para vosotros entonces aquí vamos a hacer levantar algunas cuestiones como por ejemplo sabemos por qué nacimos en nuestro país como sabemos dónde tenemos mayor mayor responsabilidad en qué local realmente tenemos mayor responsabilidad y a lo mejor estamos en no estamos teniendo caso a nuestro país o al convivio con un colectivo específico y cómo podemos reparar el daño porque a veces pensamos que declara yo estoy bien en esta nación no tengo ninguna responsabilidad pero en general nuestro nivel evolutivo es difícil no no tiene algún tipo de responsabilidad o algún tipo de deuda kármica del pasado entonces cada uno tiene que evaluar su situación pero pensamos que de alguna forma esta pregunta es fundamental cómo podemos reparar el daño que realizamos en el pasado quizás podríamos decir que el objetivo también de esta conversación de esta charla es que la persona pueda identificar cosas que puede hacer directamente en estas conexiones o qué está haciendo de alguna manera cuando hablamos nación quería solo abrir un poco este concepto puede ser país puede ser un pueblo puede ser una identidad histórica cultural sí entonces como como la trayectoria de mi vida en que de qué manera yo estoy interactuando con identidades con fortalezas con dificultades que tenemos perfecto y ahí hablando de oportunidades y oportunidades proexológicas tenemos en el contexto lo cármico desde una perspectiva más amplia en términos de espacio y tiempo y qué podemos hacer en términos prácticos y en un periodo en que cada vez más tenemos una mirada de las cuestiones globales por eso la imagen del primer slide si puedes retornar el del primer slide muchas veces cuando solicitamos a una persona para pensar en el planeta muchas veces efectivamente la imagen que viene de como un planeta plano en que los países están divididos sí pero que esta fue una manera de organización política del sistema geopolítica del sistema geopolítico pero de hecho el planeta no es así el planeta es una unidad sí entonces es muy importante que hagamos una especie de reflexión para evaluar la manera con que comprendemos estas estas relaciones sí podríamos decir estamos todos en el mismo barco así hablamos de barco para navegar pero estamos en el mismo planeta donde transitamos por el cosmos perfecto la otra de las cuestiones la prex se puede realizar en cualquier país en relación a esto si somos todos una unidad es es sólo un país o es en cualquier país cuanto una cuestión cuanto más policármica una prex más universalista y menos relevancia el país de residencia entonces me parece que todo es posible cuando hablamos de posibilidades proexológicas si a veces yo me acordaba cuando discutíamos esta pregunta de un autor de la filosofía que hace Kant que es Immanuel Kant que vivió en el fin del siglo 18 y él fue una de las personas que más escribió un referente global en términos de o sobre todo de la filosofía occidental de la modernidad sobre el cosmopolitismo, paz perpetua y no salió más de 30 kilómetros de Königsberg que era su ciudad entonces a veces las personas tienen acciones quizás globales, universales y no necesariamente están físicamente así es importante recordar de la concienciología, del paradigma conciencial la idea de que la unidad de manifestación de la conciencia es el pensene esta unidad de pensamientos, sentimientos y energía es la unidad de manifestación de la conciencia quizás y esto es el que necesitamos profundizar cuando evaluamos de que manera interactuamos con estos polopensenes con estos hechos globales si podemos nos conectar desde una manera como yo soy gestor del agua aprovechando que Joyce está aquí para hablar del agua, como yo soy porque por lo menos el agua que yo consumo yo soy gestor de ella y tengo una perspectiva global o solo estoy pensando en mi propio conforto y en mi propio bienestar entonces efectivamente es posible hacer una auto-evaluación de la pensinización sobre todo lo que hacemos en relación a su propia proexis y la relación con lo karma de las progresiones Perfecto, los objetivos, parece que tenemos una pregunta ¿Tienes alguna forma más rápida y eficaz de reparación y recomposición sin necesitar nacer en un país más complicado, más difícil? ¿Es posible asistir sin entrar en el problema? Adriana, bueno, esto es muy interesante hoy en día las posibilidades de intercooperación son muy distintas y hay mucha asistencia que se hace con mucha distancia imagina por ejemplo el rol que puede tener un trabajo energético personal cotidiano cuando se hace a distancia ¿Sí? Entonces tenemos la técnica de la tarea energética personal, TENEPS, en español también, ¿sí? TENEPER TENEPER, sí, la TENEPER, la tarefa energética personal que se puede conducir para indiferente de las distancias ¿Sí? Entonces, la respuesta me parece que es sí, pero en la medida en que estamos realmente comprometidos eventualmente para crearmos una conexión muy fuerte, una asimilación energética efectiva y tenemos la oportunidad de profundizar esta empatía, eventualmente la presencia se hace necesaria Exactamente Sí, eventualmente la presencia se hace necesaria pero yo diría que imaginen la situación de los serenos, que es una especie de modelo evolutivo que tenemos la teoría de los serenos Sí, 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 los serenos y serenísimos Sí, la teoría de los serenos y del serenísimo Entonces, como sería el modelo más avanzado que se tienen como hipótesis en la cosisología y bueno, la persona no necesariamente tiene que estar en todos los sitios pero puede tener un impacto global sin duda de sus actuaciones Ahora, nuestro nivel evolutivo muchas veces, una vez tiene como miedo de enfrentar a veces el pasado o a veces no se quiere molestar porque piensa que a veces le va a dar mucho trabajo estar en un país y va a tener que hacer algo que va a ser pesado y muchas veces la propia consciente en el curso intermisivo planea esa reparación y recomposición y es algo que ella realmente quiere hacer Entonces, muchas veces llega un momento que la persona se tiene que posicionar y desaseviar y decir, no, yo estoy aquí para hacer esta labor y claro, como toda proexis, ella no es algo fácil pero sí que es algo que te va a motivar vas a hacerlo porque te gusta realizar y va a ser desafiante es algo que lo vas a realizar y que es posible realizarlo no es algo que si vas a entrar en el problema es porque puedes conseguirlo, puedes entrar cuando era pequeña me proyectaba para Portugal y entraba en contacto con una familia específica y hasta en la última vida me proyectaba para esa ciudad y esa familia específica era de raíz gitana ella era de Brasil y vino a vivir en Portugal y se casó con un miembro de esa familia y ella tuvo una vida como miembro de esa y fue asesinada cuando era pequeña Estas investigaciones sobre vidas pasadas esto es algo que tenemos que hacer como un conjunto de indicios, de elementos para poder llegar a conclusiones un poco más sólidas yo diría, Diana, que es necesario trabajar estas hipótesis que tienes y ir buscando todos los elementos que pueden corroborar, comprobar estas hipótesis o no esto es una investigación que se hace con, me parece, con cautela de un lado con largo plazo también y yo diría que, me parece, son cosas muy interesantes pero lo más, el enfoque desde el punto de vista de la proexis es saber qué tienes que hacer hoy o mañana para que el proexis sea realizado esta mirada al pasado a veces puede reforzar cosas o nos conectar con cosas que no necesariamente van a impulsionar la realización de autoproexis pero son investigaciones muy interesantes hay una institución de la concienciología que solo se dedica a esto que es consecutivos tiene sitios, tiene conferencias online también cosas muy interesantes, buenísima producción científica a ese respecto Perfecto, seguimos aquí con los objetivos y nos habíamos quedado en el segundo, entender la relación entre lo karma y la nación donde recibes o naciste y la proexis exactamente ese es el objetivo Es la pregunta de Adriana, ¿sí? Exacto Entender estas relaciones y este país que estamos sacando para intentar facilitar señales sobre eso y facilitar la comprensión sobre los vínculos y las oportunidades que la interacción autoproexis o lo karma de las naciones propicia Entonces, vais a ver que las oportunidades evolutivas aparecen cada día a veces las perdemos porque no somos capaces de verlas o porque no fuimos avispados o no estábamos alerta Entonces, esa capacidad de aprovechar las oportunidades evolutivas es algo que es muy interesante Continuamos avanzando y vamos a definir ahora lo que es lo karma de las naciones Entonces, la definición En primer lugar, es importante, me parece, decir que en la literatura de la Concienciología hay poco escrito sobre este asunto Entonces, tomamos lo poco que hay para traer la definición y algunas ideas iniciales para después irmos ampliando Probablemente uno de los mejores depositorios, repositorios que vamos a tener van a ser este siglo de conferencias Sí, perfecto Porque efectivamente no hay mucho desde el abordaje del paradigma conciencial Por obvio, hay un montón de cosas producidas en el planeta que pueden nos ayudar pero solo no es en este paradigma Perfecto Entonces, como estaba comentando Gustavo, el profesor Viera habló en un libro en 1997 sobre una hoja donde habla sobre lo karma de las naciones y la definía ahí Yo comencé trabajando por eso y luego comencé a ver quién trabajaba con lo karma en las naciones y descubrí que Gustavo trabajaba y ahí por eso comenzó todo este trabajo agrupando personas que tienen conexión y que estudian sobre el asunto Entonces, bueno, comenzando por la definición Igual que los individuos, las naciones presentan cuentas corrientes holocármicas que se reflejan en el colectivo de aquel país llamado de lo karma de la nación por la ley de la causa y efecto Entonces, las naciones presentan ciertas cuentas corrientes ya sea un saldo y pueden tener un saldo de grupo o policármico Un segundo Entonces, las naciones, igual que una conciencia que tiene la cuenta egocármica, grupo kármica y policármica, la nación ya puede tener esa base la podemos definir por su holocarma grupo kármico y policármico y también va a tener un saldo Entonces, cada nación tiene un saldo holocármico que puede ser positivo o negativo calculado a partir del conjunto de acontecimientos históricos ocurridos en ella que dejaron una holoforma propia y un holopensene específico sostenido por los actos de las conciencias intra y extrafísicas actuantes en aquella nación Entonces, las naciones en sí son formadas por habitantes, por grupos y esos grupos crearon ciertos holopensenes, ciertas holoformas que solidificaron el holocarma de las naciones Entonces, por eso podemos distinguir un holocarma de una nación con la otra si las comparamos Quizás el futuro de la investigación sobre holocarma de las naciones para un longo futuro sería por ejemplo el holocarma de los planetas, ¿sí? Y el futuro del derecho internacional sería el derecho interplanetario Exacto Son cosas solo para expandir un poco las posibilidades porque este es nuestro campo de visión hoy, ¿sí? Lo que conseguimos alcanzar Y a veces pensamos muy pequeños Sí Entonces, la idea es comenzar a pensar un poco en grande, ¿no? Que a veces nos separamos Ah, yo soy de un país, yo soy mejor que otro Esas comparaciones y al final el planeta es algo tan pequeño dentro de un universo entero Hay un neologismo que se utiliza en relaciones internacionales, en abordajes internacionales Que es la idea del glocal, ¿sí? Una actuación local desde una perspectiva global Glocal, ¿sí? Entonces, de alguna manera siempre estamos agiendo localmente, pero afectando globalmente Perfecto Hay diversas formas de estudiar el holocarma de las naciones Y aquí presentamos un modelo No creemos que sea el único, pero bueno, es una forma organizada, estructurada De estudiar holocarma de las naciones Una de las variables es estudiar la historia, la geopolítica Tanto la antigua como la reciente Otro aspecto son los estudios comparados Y estudiar, o entender, o definir, tal vez, el matrimonio de la nación O sea, aquella idea matriz que define a esa nación Y acá yo gustaría hacer un punto, que es Muchas veces cuando vivimos en una cultura, en una región No hacemos la correcta diferenciación de los aspectos que son particularísimos, individuales De aquella región, de aquella cultura, ¿sí? Cuando hablamos ayer sobre esto, cuestionaba a Virginia, por ejemplo Si no se impactó cuando llegó a Brasil o a América Latina Sobre la desigualdad social, ¿sí? Y ella me decía que sí Pero las personas que viven en el cotidiano O siempre vivieron acá O tienen referenciales que no conseguen A veces no perciben simplemente esto, ¿sí? Me gusta a veces cuando yo estudio historia Leer los diarios de viajantes Porque ese sí traen una mirada E identifican lo que es particular Perfecto Por ejemplo, los... Yo vivía en una ciudad que tenía muchos esclavos, ¿sí? Y por un corto periodo Esta ciudad, a dos siglos atrás, tenía muchos esclavos Los viajantes, los historiadores locales no hacían muchos informes sobre esto Pero quien llegaba de fuera Hacía relatos increíbles, informes increíbles sobre qué pasaba Y los categorizaba la situación Pero los que estaban todos los días no miraban Entonces, estos estudios comparados son muy interesantes Para conseguirmos identificar cosas que a veces el cotidiano no nos permite Porque estamos acostumbrados Exacto ¿Sí? Si estas cosas están todos los días en el paisaje ¿Sí? Exacto En el que estamos viviendo Quizás no nos... Estamos muy acostumbrados Llega a un punto de una especie de paralización Sí Y la vida es así Y es algo, por ejemplo, yo que soy española Cuando llegué aquí, que comencé a estudiar más sobre monarquía Pero yo en España, para mí, la monarquía era algo que... Vamos, yo tenía una posición que para qué existe la monarquía En ciertas posiciones en relación a eso, pero no le daba mucha importancia Cuando llegué aquí, apareció un montón de... de... de hechos o de parahechos, ¿no? De acontecimientos en los que aparecía mucho de lo que enseñé monárquico Y solo me di cuenta cuando salí de lo que enseñé Entonces, estamos tan... Allí a un tema... Tan envolvidos Mira, podríamos nos incomodar con los reyes Pero el problema en tener unos concesiológicos El temperamento monárquico Que establece una especie de... yo estoy por encima de los otros, ¿sí? Entonces, lo que interesa en términos de autoinvestigación y proexis Es saber del temperamento monárquico que yo tengo Y que yo puedo cambiar, ¿sí? Entonces, estos estudios comparados Ellos nos presentan oportunidades de mirar cosas a veces que no tenemos Por eso incluimos en el... en esta pantalla En las imágenes, ¿sí? Algunos informes globales Y esos informes globales porque hoy en día Si hay una realización muy concreta Que se puede evaluar de la contribución de la ONU Para el planeta Es esta mirada global, ¿sí? Porque si retornamos a algunos ciclos Los informes son siempre de los planetas Los propios países De los propios países, ¿sí? Entonces, como Francia ve el mundo con Suiza, con Estados Unidos Y por sus propios referenciales A partir de los problemas que ella se identificó como problema Y la ONU quería una otra mirada más de arriba Más de encima Sí, sí Para comprender Hablamos en portugués Utilizamos la expresión sobrepairar, ¿sí? Que es mirar... Ver desde arriba, ¿no? Tener una visión de conjunto Perfecto Visión de conjunto Una expresión importante Entonces, estos informes globales Nos salientan informaciones Que a veces puede identificar las peculiaridades de las naciones Exacto Por ejemplo, hubo un informe en 1976 De la UNICEF sobre mortalidad infantil, ¿sí? Y este informe decía Que llegaba a una conclusión Que no es la riqueza del país O la agenda per carta Que impacta en la mortalidad infantil Y el caso que hablaban era Brasil Mire Brasil Brasil es un país rico Con altas tajas de mortalidad infantil Con otras tasas Sí, tasas de mortalidad infantil Entonces, la desigualdad social Afecta más Lo que solamente el PIB El producto interno bruto Perfecto Entonces, esto es... Entonces, estas cosas Quizás que el de Brasil no conseguía comprender esto Pero, mirando en el conjunto Conseguís extraer informaciones sobre la nación Que son peculiaridades Que el cotidiano No presenta como algo Que llega a extrañar algo Muy bien Hay una pregunta aquí Sobre ¿Cómo puedo estudiar el mater pensión en una nación? Esto, estudio comparado Es algo que ayuda mucho, ¿sí? Entonces, otras... Otras formas de estudiar, por ejemplo, el mater pensene ¿Por qué? Piensa tú como un individuo Como una persona ¿Cuál es tu mater pensene? ¿Qué es lo que te caracteriza? Que es, por ejemplo, si alguien te ve ¿Qué es lo primero que llama la atención? Eso es el mater pensene Lo que más llama la atención cuando ves a esa persona En la nación igual Entonces, por ejemplo, si piensas en Alemania ¿Qué es la primera idea que te viene? A veces... Hay una metodología que me parece que es necesaria Que, en primer lugar, identificar los holopensenes ¿Sí? Porque un mater pensene Ha una composición también De un conjunto de holopensenes Perfecto Entonces, ¿qué holopensenes tenemos? Miramos en la región donde estamos O en el país Y así, ¿qué holopensenes movilizan la opinión pública? Las decisiones políticas Los costumes del cotidiano Sí Las manifestaciones culturales Las manifestaciones religiosas ¿Qué comprensión está por debajo De las decisiones de una nación? De la opinión pública de una nación Por ahí puedes llegar A aproximarse de la conclusión Sobre el tema de lo pensene Quizás el camino pasa por ahí Sí Un ejemplo Por ejemplo, mater pensene de España Tiene un holopensene muy fuerte religioso Y muy fuerte monárquico Y esos dos holopensenes son muy marcantes Y impactan mucho en la vida de los individuos de allí Entonces, y eso acaba impactando en su temperamento Y en sus costumbres En su forma de actuar Entonces, la monarquía es algo que desde hace 500 años que está presente Y entonces es algo que está muy fuerte y todavía no hay espacio para que la monarquía no deje de existir Sí, y en términos, por ejemplo Entonces es algo Lo que puede ser interesante identificar Este valor a las tradiciones Que puede tener un aspecto muy positivo cuando se mantiene direcciones correctas de la vida colectiva social También puede tener dificultades de cambios ¿Sí? De reciclajes Perfecto De reciclajes Y si yo internalizo este valor de la tradición Quizás no estoy suficientemente abierto Y recordando que una de las leyes de la pro-exis, racionales de la pro-exis Es la adaptabilidad ¿Sí? No estoy suficientemente abierto a los cambios que la realización de la pro-exis y el proceso evolutivo imponen Y si tiene algo necesario en la vida para realizar la pro-exis es cambiar y cambiarse Exacto Y eso tiene que ver con ese reciclaje interno Que eso va a ayudar a la re-urbanización Porque el cambio comienza con nosotros Y eso impulsiona el que Las re-urbanizaciones intra-extra-físicas Ahí que ayuda Entonces ahí aparece el rescate de grupos evolutivos Que están conectados con padrones Y que llevan mucho tiempo sin cambiar Que siguen con esos pensenes Por ejemplo monárquicos, religiosos, pensiones antiguos Que hace que la nación no avance Pero como todo avanza en la evolución Igual que nosotros como conciencias evolucionamos Considero que el planeta Tierra va a evolucionar Y cada una de las naciones también Entonces esa idea de cómo todo es posible cambiar Todo cambia Entonces cómo nosotros podemos ser un agente de cambio Para propiciar ese cambio en el lugar donde tenemos mayor responsabilidad Y solo para poner una situación un poco compleja Eventualmente lo que hablamos como evolución También puede soñar Soñar como no, estamos siempre Vamos a progredir para una vida buena, colectiva Gradualmente y lineal Y no es así La idea de la re-urbanización Es que estos procesos Como si viviéramos en el mismo tiempo Personas que están muy conectadas con el siglo XXI Con los desafíos globales Y otros que están con mater pensenes del medievo De otros periodos Entonces todos estos tiempos Convivimos juntos todos, ¿no? Y mater pensenes y todo Entonces esta es una oportunidad evolutiva Si miramos estas cosas Hasta desde el punto de vista de higiene mental Es interesante mirar como oportunidades interasistenciales Perfecto, muy bien Otro aspecto interesante es saber el saldo acreedor o deudor Entonces los beneficios de las acciones O la deuda a pagar del país Y esto también es interesante entenderlo en relación a nosotros mismos O sea, ¿cuál es el saldo que yo tengo en relación al país? O ¿cuáles son mis deudas? O ¿cuál es el crédito que yo tengo en un país? Porque tal vez la reforma sea positiva en un determinado país Y haya hecho algunos actos que hayan contribuido positivamente Perfecto Esto es, por ejemplo, migraciones, ¿sí? La relación de la guerra y la paz Las colonizaciones Son elementos que nos permiten mirar este saldo, ¿sí? ¿Cómo una nación, por ejemplo, recibe los migrantes, los refugiados? ¿Qué política tiene? Sí Solamente construye muros o acoge a los más vulnerables ¿Cuál es la relación de las políticas públicas con los más vulnerables? Son un poco de... Perfecto De informaciones que... Un ejemplo clásico es, por ejemplo, las migraciones, ¿no? De los países de Latinoamérica para Europa O México para Estados Unidos, ¿no? Son aspectos que estamos viviendo ahora actualmente Entonces, que son consecuencias de algo que se vive en el pasado Entonces, está todo conectado Entonces, muchas veces... El relatorio mundial de las poblaciones del año pasado Sí Sobre migraciones informaba que son el mundo 278 millones de personas migrantes, ¿sí? Entonces, esto es como más de 3% de la población mundial Perfecto Cómo ellas están... Y el interesante es... Por eso es importante mirar los hechos Por eso colocamos informes globales en el slide Para que miren... Esta es una oportunidad de estudio que es nueva en el planeta Hay muchos informes globales sobre casi todos los temas Esto es absolutamente nuevo Y con esto podemos diferenciar, por ejemplo, este informe global sobre migraciones Decía que es como 3.3% de la población global migrante Y generan 9% del producto interno global Del producto global Esto es decir, los migrantes son agentes de desarrollo Sí Y la imagen que fundamenta la construcción de muros Es la imagen de, no, los migrantes son... Causan problemas Causan problemas Son violentos Traen violencia Solo para... Entonces, si miramos los hechos con atención Vamos a desconstruir muchos imaginarios Que no se sustentan cuando estudiamos y discernimos sobre el asunto Esta es la mirada con más atención a estos procesos Sobre todo ligados a preconceptos A imaginarios sociales A imaginarios constituidos Sobre todo, estamos en un periodo en que las xenofobias También se manifestan con mucha fuerza ¿Sí? Esto todo cría dificultades de promover solidariedad entre las naciones Esto atravesa las condiciones de avanzar en términos de lo cargo de las naciones Perfecto Una cosa interesante también es identificar cuáles son los acreedores y deudores de aquella nación Pues a veces aquellos que fueron perjudicados en relación a un país Pongo el caso de Alemania de nuevo para entender, por ejemplo ¿Cuáles serían los que fueron perjudicados en Alemania? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial Un hecho histórico muy importante Que repercutió a nivel mundial Entonces, por ejemplo, los judíos Los más vulnerables, desfavorecidos Son aquellos que Alemania debe más Entonces Un tema que vamos a mirar después, por ejemplo ¿A cuáles países su país vende armas? Su país exporta armas para regiones Donde estas armas van a ser utilizadas Sí Para genocidios, crímenes de guerra, graves violaciones de derechos humanos Su país está lucrando con la promoción de violencia en otros países Al mismo tiempo que defienden los derechos humanos y la paz, ¿no? Es una paradoja, ¿no? De alguna forma, ¿no? De alguna forma Porque hay que tener ese discernimiento para entender Los actos que están favoreciendo la guerra y al mismo tiempo Se están haciendo de otra forma actos de paz, ¿no? Para defender la paz Entonces, hay que definir bien Tenemos una pregunta aquí de Adriana ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tienen conciencia de la multidimensionalidad? Como los indios y asiáticos ¿Cuál sería mi contribución a esas personas si ya tienen la noción de existencia de otras vidas? Muy bien Adriana, hay muchas líneas de conocimiento Que sí tienen esta comprensión de otras vidas, de vidas pasadas Que dialogan mucho con la concienciología Concienciología hace una especie de síntesis de muchas líneas de conocimiento, ¿sí? Lo interesante es que Si pensamos en términos de lo karma de las naciones Es importante comprendernos un poco De una forma de relación entre las líneas de conocimiento Que sea muy respetuosa, ¿sí? Entonces, por veces podemos utilizar también la concienciología Como un conjunto de conocimientos que está sobre los otros Y que así tenemos más autoridad Y utilizamos una pretensión Que la iglesia católica utilizó muchos tiempos O que otras religiones utilizaron No, yo estoy con la verdad y voy Entonces, un diálogo de conexión Para comprender e identificar Que una línea de crecimiento puede cambiar con otra O lo que se habla como una especie de ecología de saberes Una especie de ecología de saberes Que reconozcan la interculturalidad Y también el valor de la diversidad Esto sería quizás una manera interesante De crear empatía para oportunizar asistencia Perfecto Tenemos otra forma de estudiar lo karma de las naciones Que también es entender la fase del ciclo grupo kármico Claro que esto es complejo Pero dentro de la fase, hemos comentado antes Que dentro de la fase del ciclo grupo kármico Existe la interprisión, la victimización Después pasa para la recomposición grupo kármica Libertación y policarmalidad Entonces, definir en qué fase del ciclo está la nación Es importante Es algo que comentaba Gustavo ayer Habría que ser evolucionado para comentarnos En qué fase del ciclo grupo kármico Se encuentra esta nación específica Pero tal vez una cosa que llegamos a la conclusión Es que lo más importante también es entender Cuál es la conexión con lo que enseñe de aquel país Y en qué fase Porque si te conoces a ti mismo vas a entender O si haces tu trabajo de casa De entender en qué fase del ciclo grupo kármico Estás tú como individuo Más vas a entender cosas más complejas Como este tema de lo kármico de las naciones Y en qué fase del ciclo se encontraría una nación Entonces, por ejemplo Sí, como me parece, por ejemplo, prioritario Tenemos un montón de ejemplos ahora Minimizamos los vínculos que estamos con las interprisiones Que la nación o el colectivo está desarrollando, ¿sí? Esta libertación de las interprisiones Este hecho de no Yo no voy a reforzar esta interprisión que esta nación está creando Esto ya es un comienzo Esto es algo muy importante desde el punto de vista proexológico Hay cosas a veces que no conseguimos evaluar de manera muy atenta Pero imaginen el rol que tiene el proceso de imponernos una visión del mundo En las relaciones entre las culturas, ¿sí? Y siempre son de diálogo A veces simplemente una que está en dominación impone toda una visión cultural sobre otra Imaginen que esto Hay un informe también cuyo título es El etnocidio como precursor del genocidio, ¿sí? Entonces comienza con la deslegitimación de un modo de leer el mundo De un proceso cultural, de conocimientos tradicionales Y esto excluye la posibilidad de todo que hace sentido Todo que significa el mundo para el sujeto no ser más reconocido Se impone otro Y así también la existencia de estas personas se torna descartables Miramos lo que pasó, por ejemplo, con pueblos originarios en muchos países Con relaciones de colonización Entonces, no repetir estas cosas es algo que me parece significativo Esto pasa todos los días, ¿sí? Si yo traigo un conocimiento y intento imponer al otro Estoy de alguna manera también haciendo eso, ¿sí? Entonces, estas relaciones son importantes cuando pensamos en lo carmen de las naciones Y el modo de vida y cómo interactuamos con otras culturas Gracias, gracias Muy bien Vamos a continuar Tenemos aquí algunos ejemplos ¿Quieres comentar? Yo creo que no necesitamos leer, pero si quieres ir comentando Son las acciones, ¿no? De interpretación y de los restantes de las fases del fijo Sí, estas acciones de interpretación es como... Con un conjunto solo hicimos una especie de clasificación De acciones que serían de grupos internos y grupos externos Cómo una nación se relaciona con el propio pueblo O con el propio territorio, naturaleza Esto define el karma de las naciones Así como cómo se relaciona con los otros Podríamos hacer la analogía diciendo que Yo tengo, sí, un karma Si yo no cuido de mí, de mi vida, de mi cuerpo Yo establezco, sí, una deuda Que puede ser conmigo mismo Pero yo tengo la oportunidad Y no estoy en condiciones de cuidar Entonces, en un colectivo ¿Cómo este colectivo también interactúa consigo? Y ahí tenemos un conjunto de temas Como las castas, los crímenes contra la humanidad Degradación de la fauna y flora Desigualdades indignas, sí Hay desigualdades que son muy reforzadas En términos de estructuras sociales en general Discriminaciones Hace pocos días tuvimos el Día Global de las Mujeres Y esta es una situación, por ejemplo Cómo la cultura, las leyes, las instituciones Se relacionan con las mujeres Acá en Brasil tenemos un volumen De casos de feminicidio Y cuando, bueno, cuando una violencia llega A exterminar la vida de una persona Porque muchas otras violencias anteceden Y esto, sí Imaginen en términos escénicos En términos de relaciones cotidianas Cómo esta situación se establece La esclavitud Hoy en día se habla mucho de la esclavitud moderna En Paraguay en esta semana Una de las debates Era que se debería pagar el salario mínimo nacional Para las empleadas también O sea, el salario mínimo no es el mínimo para las empleadas ¿Sí? En un país, bueno, entonces Hay muchas formas de esclavitud moderna ¿Sí? La exclusión Porque también estamos en un planeta que produce, por ejemplo El doble de alimentos necesarios para alimentar a toda la población Y al mismo tiempo Tenemos situaciones múltiples de hambre Malnutrición ¿Sí? Expropiación espuria Genocidios ¿Sí? Se habla de otras muchas formas de genocidio Se habla también de genocidios de los indígenas ¿Sí? Hay libros que hablan que la guerra del Paraguay De la triple Añance con Paraguay Fue un genocidio también Entonces hay muchas formas de genocidio Se puede leer Contaminaciones Hoy en día tenemos situaciones En que el modo de vida El modo de consumo Generan contaminaciones Que pueden generar efectos Mucho después A larguísimo plazo Entonces Y a larguísimas distancias también Uno de los temas que yo trabajé, por ejemplo Fue minas terrestres ¿Sí? Entonces Se utiliza estas Son armas Son artefatos bélicos Que son plantados en la tierra Sí Para victimar el soldado del otro lado Pero estas armas Se mantienen activas Después que los acuerdos de paz son firmados Y las personas vuelven a Atresitar Y las víctimas Son mucho más civiles en periodos de paz Que en periodos de guerra Esto es una forma de contaminación Pero Hoy en día se habla, por ejemplo La contaminación de plástico en el océano Generado por el consumo de plástico de las ciudades Que están muchas veces muy lejanas de los océanos ¿Sí? Esto, por ejemplo Es un tema que se va Será hablado de una forma más profunda Y el próximo mes Ah, perfecto Sobre responsabilidad planetaria Que tiene mucho Trabaja mucho estos asuntos Perfecto Son Otra cosa Los perjuicios Y perjuicios Y perjuicios Segras Segregaciones Sí Violencia selectiva ¿Sí? A veces Es muy En una región, por ejemplo Del mundo Puede parecer no Es muy violenta Pero la violencia a veces es súper puntual A grupos específicos ¿Sí? Esto es Sí Y por ejemplo Cuando miramos a América Latina En esta situación muy compleja Tenemos como 8 o 10% de la población mundial Pero 33% de las muertes por violencia armada del planeta ¿Sí? Entonces, bueno Algo se hace para tenemos este nivel de violencia Y aquí en esta violencia generada Esto establece un proceso de colocar armas con las poblaciones internas Y de otra manera Con grupos externos Por ejemplo Tenemos muchas formas de establecer también Este es Colocarnos los autos también Entonces, por ejemplo Es lo que has comentado antes Los armados Ah, ataques de drones Sí Ya habías comentado Hay situaciones en ciudades Hay informes muy graves sobre situaciones en Pakistán Por ejemplo En que los niños no salen para jugar fuera de la casa Cuando no hay nubes Cuando está el tiempo limpio ¿Por qué? Porque cuando los drones vienen y atacan a las casas a veces Entonces, miedo del cielo azul ¿Sí? Entonces, esto se terroriza en una comunidad en general Conflictos armados Dominación colonial de pueblos más vulnerables Exploración y aprobación de circulación en condición de pobreza Hay muchas formas de hacer esto Exportación de armas y violaciones de derechos humanos Intervenciones para defender los propios intereses Entonces, estamos en un periodo del Mira Cuando hablamos en mundialización Es necesario también decir Hay muchas cosas nuevas Hay muchos hechos que son del siglo XXI Pero si retornamos como 3.000, 2.000, 3.000 años Vamos a encontrar situaciones de interdependencias que también son amplias Mire A 2.050 años por ahí Se creó una crisis política en Roma Por generar dificultades de exportación de cereales de Egipto a Roma ¿Sí? Para derrubar el imperio Entonces, miren que estas relaciones intercontinentales, interpueblos No son necesariamente del siglo XXI o siglo XX Sí, tenemos relaciones estructurales y de mucha interdependencia a muchos siglos Perfecto Perfecto Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Sí Que ayuda a entender un poco esa relación entre la venda de armas y cómo las personas después terminan como si fuese una rueda Sí Volviendo a los países Sí Me parece que es un dibujo Sí Un dibujo Una figura interesante para comprender un poco de la dinámica de lo karma de la acción ¿Sí? Genera una acción, tiene una reacción ¿Sí? Entonces, acá sería sobre la venda de armas y el uso de armas Que genera ganancias significativas para algunos países Divisas económicas importantes Trabajo, desarrollo de tecnologías Los estados hacen importantísimas inversiones de capital para producir más armas, armas más eficientes Generan mercados en otros países, pero el uso de armas genera consecuencias Y estas consecuencias generan movilizaciones urbanas que muchas veces retornan a crear demandas de asistencia para sus países Muchos de los conflictos en África tienen origen en decisiones de los países centrales Perfecto Aquí tenemos acciones homeostáticas, ya no son de intervención, como estaba comentando antes Gustavo Y son más acciones más positivas de recomponer el daño que se ha generado O procesos más de realizar acciones de libertación Que ya existe más opción, más libertad de la nación Comenzar a contribuir con cosas más positivas Ejemplos de recomposición, por ejemplo, ayuda a países donde se promovió una intervención guiada por intereses propios Asistencia humanitaria, condiciones de guerra, de países Ahí llega la ayuda, comida, víveres, medicinas Un ejemplo simple, por ejemplo, de este tema que yo trabajé, minas terrestres A veces los países van y hacen acciones para remover las minas terrestres, promover asistencia a las víctimas Educar a una población sobre el peligro de las minas para evitar así más accidentes Entonces, son maneras de corregir el mejor del pasado Perfecto Esto ameniza el daño y, por obvio, Brasil exportó minas terrestres para Libia, para Nicaragua Y envía, por ejemplo, expertos especialistas en desminado para facilitar el proceso de limpieza de las minas Esto ayuda en el saldo de lo que eran de las naciones Ameniza los efectos Perfecto Pobrecer becas para extranjeros de países anteriormente explotados Su ayuda Políticas de acogida de refugiados Entonces, por ejemplo, Alemania tiene una de las políticas de acogida de refugiados Bastante desarrollada Y la Segunda Guerra Mundial expulsaba a los judíos Y entonces es una forma de Trabaja y políticamente también trabaja para que otros países tengan nuestras políticas Perfecto O la promoción de bienestar para las poblaciones de riesgo Esa es una forma de recomposición La libertación Ya son políticas que contribuyen para ayudar al desarrollo de otras naciones A veces basadas en la protección del ser humano Tienen más profilaxis Sí, y me parece que un punto que divide, que es distinto entre recomposición y libertación En la recomposición estamos queriendo efectivamente corregir un mejor del pasado Coger los daños generados, los efectos dañosos para procesos evolutivos a otras personas La libertación ya es algo más centrado en una perspectiva abierta Sin necesariamente estar conectado con algo de la nación o del país o de las personas o de los propios intereses A pesar que puede estar conectado directamente, pero no necesariamente Entonces, por ejemplo, la cooperación internacional La ayuda a otros países cooperando internacionalmente enviando fondos Bien, podría ser recomposición, pero también libertación Cuando escogen ciertos proyectos de cooperación internacional Para ayudar a desenvolver naciones o ciertas culturas ¿Qué más? Invertir, por ejemplo, en la construcción de la paz mundial A nivel mundial Varios naciones Trabajando A nivel mundial Para llegar a acuerdos de paz Abandonar la producción y exportación de armas Por los daños humanitarios generados Y acciones, como estamos diciendo, de prevención Más de prevenir, por ejemplo, muchas veces enfermedades Trabajar con educación Fomentar la educación de ciertas naciones Entonces, se vienen ejemplos de libertación Y luego la policarmalidad Sería ya la fase final más avanzada Que es trabajar con asistencia por atacado, ¿no? Sí, y sobre todo las acciones con Por eso, la idea de una autopensionalización Efectivamente más universalista, ¿sí? Quizá eventualmente están con acciones muy parecidas Pero la base de autopensionalización es más universalista, efectivamente Más policármica La abertura de las fronteras Este es una... Las fronteras son muy significativas Cuando hablamos en términos de las relaciones entre los países Si estudiamos las relaciones fronterizas Y cómo las fronteras, ¿sí? Cómo es la vida de las fronteras de estas poblaciones Esto es muy informativo Para saber lo que pasa en términos de oukarma de las naciones, ¿sí? Y contribuciones para lo que se dice Que es el estado mundial No estamos acá defendiendo que se debe tener un gobierno mundial Pero una comprensión global Una autocomprensión de la humanidad Como efectivamente aparece en el planeta del primer slide, ¿sí? Exacto Que es como una unidad, ¿sí? Algún degradado En un estado En un mismo territorio Exacto Profundamente y cada vez más con el desarrollo de investigaciones sobre cuestiones ambientales Estamos profundamente conectadas Perfecto Una de las cosas, por ejemplo, en policarmalidad A veces se pueden abrir oportunidades de asistencia para cada uno de nosotros Para trabajar en un aspecto relacionado, por ejemplo, a la apertura de las fronteras Nosotros que estamos aquí en Fo de Iguazú El profesor Gustavo trabaja con fronteras Trabaja en la relación Paraguay-Brasil Y yo en el máster que estoy realizando Estoy desarrollando este tema De cómo puede hacer la cooperación transfronteriza La abertura de fronteras, la integración Para ayudar en ese proceso de conectar, vincular a las personas Que están en los dos lados de la frontera Y uno está siempre en un proceso más desigual o más desfavorecido que el otro Es como se puede actuar en ese caso Yo en este caso sostiene Brasil Y tú también, ¿no? Estaba ayudando a fomentar el trabajo por Paraguay Perfecto Comentamos ahora un poco de geopolítica de la conciencia En primer lugar, solo hablar de este concepto Geopolítica de la conciencia Entonces, lo que Adriana, la primera pregunta de Adriana Está muy relacionada con esto, ¿sí? Cómo, de qué manera yo Mi vida, mi biografía No estoy hablando de holobiografía, ¿no? Mi biografía de esta vida Está conectada con distintas naciones, situaciones geopolíticas, ¿sí? Qué vivencias tengo Dónde yo viví, ¿sí? Qué ascendentes tengo No, yo soy Vamos a utilizar acá Sí Hay buenas experiencias en la sana En la sana Tienes japonés Tienes japonés Perfecto Con ese conjunto, con ese colectivo Tienes japonés 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 Así como la oportunidad de formación para esto, para presentarse, y el proceso de realización. Perfecto. Otro aspecto, por ejemplo, ¿cómo identificar efectos de las naciones en usted? A partir de las migraciones, cambio de un país a otro, por ejemplo, en el caso de España para Brasil, ¿cómo eso me impacta, por ejemplo, a mí? Y las raíces españolas que tienen, ¿sí? Porque son quizás muchas naciones en España, ¿sí? Los defectos de los lóbulos, la relación con los árabes. Perfecto. Sí, por ahí se puede. Hay un montón de posibilidades. Hay un montón de relaciones que puedes establecer, por ejemplo, te cambias de país, ¿no? Como en el caso de Adriana, que se cambia de un país, Brasil, Portugal. En mi casa, por ejemplo, España, Brasil. ¿Cuáles son las conexiones? Salir de España para un país que colonizó, para un país colonizado. Como cuando llegué aquí, muchas personas me decían, ¿por qué tú, los españoles, hiciste, colonizaste y acabaste con muchas cosas? Las, las reclamaciones que se reciben, ¿no? Entonces, de alguna forma hay algún tipo de responsabilidad, ¿no? Si llega a eso, ¿no? A veces es broma, ¿no? Pero de alguna forma lleva en consideración, porque eso en tu país no tengo, no. Te lo puedes plantear, pero no de alguna forma más seria. Y a veces, ese tipo de indicativos, que son como, por ejemplo, estamos aquí, señales. Hay también como búsolas intraconcienciales. Con brújulas. Brújulas, sí, que son los indicadores, lo que te mueve íntimamente. Entonces, a veces una persona vive en un sitio y es súper interesada por una cultura que está súper lejana. Entonces, por ejemplo, yo soy docente de Derecho en la carrera de Relaciones Internacionales. Y a veces hay algunos súper especialistas en cultura japonesa. Sí. Y están súper conectados, leen sobre esto, escriben sobre esto, buscan filmes sobre esto. Entonces, esto es algo que vale la pena identificar. Hay niños que cuando hablan, se habla por la primera vez en Egipto, la historia de Egipto, empiezan a estudiar esto porque tienen un interés muy propio. Son elementos de la geopolítica de la conciencia que para autoinvestigaciones significan. Y que tienen que ver, a veces, no solo con la genética personal, sino con la paragenética. Perfecto. Que son las... que a partir de las retrocogniciones que vamos construyendo esas informaciones que son las relaciones que tenemos con otros países. Es claro que las actividades culturales, yo creo que somos conciencias poliádricas. Entonces, tenemos bastantes conexiones con otras culturas, naciones... Lo único que, claro, esta vida tiene un inicio y un fin. O sea, es un límite. Entonces, en nuestra proexis tenemos que prioridad a alguna cosa. Cierto, porque a veces nos dispersamos. Son muchas culturas, comenzamos con una, con otra, nos llama la atención todo, pero a veces nos perdemos. Entonces, ¿cómo piensas que podríamos... Comenzar a tener foco, a veces, en qué nación focarnos? O tal vez, ¿cómo trabajar con eso? Trabajar con esa flexibilidad. Acá la idea me parece que es comprender el proceso del autoproexis desde una perspectiva de colectivos más amplios. Desde una perspectiva de las interrelaciones globales, por así decir. Es... Entonces, lo que es interesante es comprender los efectos locales de su autoproexis, del autoproexis. Hoy en día tenemos más que nunca oportunidades de transitar por Oropenseis y nos conectarmos con distancias enormes. Acá estamos en una sala con video y probablemente podemos... Sí, estamos interactuando directamente con ustedes y estamos acá con objetos que son hechos en distintos sitios del mundo, ¿sí? Y salimos de acá, no vamos a comer en un restaurante árabe de un libanés, ¿sí? Y nos transportamos para Líbano en términos de Oropensei, con las energías, con condiciones de empatía. Entonces, estas oportunidades son todas oportunidades de autoinvestigación también, ¿sí? No, 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 esto no me gusta, esto me da una sensación mala, esto me siento en casa cuando voy a un restaurante de tal etnia, de tal grupo cultural, ¿sí? Cuando voy a un barrio chino de una ciudad. Entonces, estos son elementos interesantes para una autoinvestigación en términos de la geopolítica de la conciencia. Ahora una cosa, Gustavo. Muchas veces, una de las cosas fundamentales es dar prioridad a quién nosotros somos como conciencias en esta vida. O sea, si yo he venido en esta vida como española, será porque tengo alguna cosa en relación a eso que voy a tener que dar atención. Muchas veces lo que ocurre es que la persona, ya he observado en algunos casos, como que niega su procedencia. Es como que, de alguna forma, rechaza, hay cosas que no le gustan. Siempre, por ejemplo, aquí cuando yo vine a Brasil, me di cuenta que los brasileños es que les encantaba Europa. O sea, eran como, lo sobrevalorizaban, era como, wow, Europa, creo que tiene. Entonces, para mí me he empatado diciendo, bueno, Europa es igual que otras naciones, no sé, o otros países del mundo. Pero a veces negamos o dejamos de dar valor a lo que somos nosotros y entonces parece que, como negamos una parte de nosotros, perdemos nuestra propia identidad que yo creo que tiene que estar. Y eso está profundamente conectado también, yo creo, con nuestra conciencialidad, ¿no? Entonces, aceptar nuestra realidad conciencial comienza por aceptar nuestra conciencia y dar valor a ella. Porque eso es un tiempo súper importante. Y no solo, por ejemplo, desvalorizar, un equilibrio. Podemos siempre valorizar, por ejemplo, en el sentido, ah, yo soy mejor porque soy de tal país. Por ejemplo, te encuentras con alguien de Paraguay. A veces, ah, no, un ejemplo personal mío. A veces yo estoy hablando con alguien aquí y me dicen, ah, tú eres paraguaya o tú eres argentina. Y digo, no, no, soy española. Y si hay, perdona. Y me dicen así como, perdona, como disculpando, así como diciendo, ah, es que lo siento por haberte confundido. Ningún problema. Pero se notan ciertos prejuicios. La identificación a un valor, ¿sí? De las identidades culturales que nosotros traemos. De otro lado, la sobrevalorización. Mira, cómo debatir el tema del nacionalismo, ¿sí? Entonces, la identificación de Estado, de Estado Nacional, tiene un gol, sí. Pero, si sobrevaloramos, podemos llegar al ultranacionalismo que genera xenofobia. entonces así como el valor de las tradiciones y la herencia cultural no puede ser un impeditivo para los cambios que son necesarios y entonces sólo un equilibrio de estos procesos me parece que es interesante que estamos comentando ayer que es como nos conectamos a los que están presentes en nuestra nación entonces a veces por ejemplo como estamos a las fobias o por ejemplo en el país una política de inmigración en la que cierra fronteras veces como como todos nosotros nos posicionan tenemos una posición en relación a eso como pensamos así que no entren que se vayan ese es un problema de ellos por ejemplo he acogido a refugiados hay es un problema de ellos este tipo de pensión en significaciones que pueden influir muchas veces de una forma para ser refugiados entonces sí 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 perfecto sí es a veces por ejemplo yo estoy hablando hable de cuestión de género feminicidio hablamos de violencia armada en américa latina sobre el tema de violencia armada por ejemplo en general a veces la persona no utiliza arma o no mató ni a nadie sí pero en su pensiónización fomenta acciones violentas sí y hasta algún hecho ocurrir porque hay una movilización en técnica suficiente para concretarla así como estamos hablando en bloquear las naciones de una perspectiva de recomposición libertación vamos a necesitar de una estructurada masa crítica de pensionizaciones para efectivamente en algunos momentos avanzamos en decisiones concretas en recomposiciones concluidas sí entonces de otro lado también es verdad cuando hablamos cuando miramos situaciones graves de violencia estoy porque muchas personas piensan que es el camino para resolver los problemas entre personales el uso de la violencia sí entonces como yo me conecto a este dolor pc es esto es algo crítico desde el punto de vista de la proexis personal y quieres poner algún ejemplo positivo en relación a cómo te conectas de forma positiva a un proceso claro claro por ejemplo hoy en día trabajamos de manera como orientación me parece muy generalizada con la separación de la basura sí y uno puede hacer esto porque yo vivo en un condominio por ejemplo en un edificio en una comunidad y hay reglas del condominio entonces uno puede ser listo para no llevar una multa del condominio si no separas y si no separas tiene que pagar si pegan que si miren no es donde éste no está separando la basura entonces tiene que pagar no no quiero pagar multis otros pueden separar porque están efectivamente conectados con problemas globales de la producción de basura y hasta hasta evitan hay hay comunidades enteras hoy en día que procuran no producir basura y hay formas de educación que están se produciendo para reducir el consumo en términos generales de plástico de agua si entonces no yo puedo yo puedo no consumir más agua porque la contra de agua está cara pero yo puedo economizar pensar en una gestión más eficiente del agua porque el planeta pasa por un problema global de acceso a agua perfecto entonces los motivos que le llaman hacer algo es por activos conecta y nos conectan a holopensenes y generan posibilidades incluso de conexiones y extra físicas con comunidades con holopensenes con amparo así como con la serie entonces la manera con que nos conectamos con que conducimos nuestras acciones globales y locales están directamente relacionadas con la geopolítica de las cosas y una de las cosas así que cada uno de nosotros somos susceptibles que ríos muchas influencias tanto positivas o negativas pero en general abunda más las influencias negativas entonces él por eso una de las cosas aquí que se trabaja es la de particidad no sé ya llega y llegar al desacer permanente total o sea llegar a un punto en que exista defensa defensa energética es suficiente para que para conseguir a veces para no ser influenciado por ciertos aspectos del exterior de lo que enseña del local más del país que es tan fuerte muchas veces que a veces somos a veces no perdemos la lucidez y no tenemos la siguiente autodefensa energética para mantener nuestras posiciones y nos vemos influenciados bueno para terminar no como si se estudia usted en el ejercicio de sus funciones y de su ciudadanía en la construcción de lo local más las naciones actuando en favor de interprisiones recomposiciones o libertaciones es todo esto que estamos comentando que muchas veces entonces genera las interprisiones podemos utilizar la pregunta de adriana si en la primera por ejemplo en su interacción con brasil hubo más aportes o de qué manera estás vinculada si con las naciones a veces uno pasa en un país y tiene que asistir mucho y en otros que se ve más asistencia si entonces yo tengo aportes de algunos países tengo demandas por asistir otros situaciones puntuales no 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 necesariamente cosas a veces tan amplias pero éste no nos puede ser informativo si en la manera con que nos conectamos con el local de las naciones yo recibí becas de un país yo recibí financiamiento de otros yo así yo estoy conectado para asistir otro y así vamos identificando cómo este proceso se desarrolla en nuestra propia propia política muy bien bueno ya hemos llegado al final son las sí sí hay bastantes otros no sea así no hay tiempo sí así aquí ven muy rápido sí 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 son elementos para hacer evaluación las de las situaciones grupo cármicas sí cuando pensamos por ejemplo podemos situar un hecho sin viajar de la triple alianza con paraguay que me generó un hecho y cómo estudiar este olo karma en específico que generó que creaciones tienes actos y efectos que no sufrió los depósitos los bonos que recibió los bonos que tiempo fue necesario para esta recomposición plazo y amplitud de efectos como el espíritu del tiempo favoreció los hechos por ejemplo de hoy miramos a 200 estos años y diciendo no es para ver tú estaba muy errada pero a veces esta mirada tiene que compor con el side guys del periodo que es lo que pueden generar el próximo slide atenuantes y agravantes y por ejemplo uno que quiere vivir con relaciones medievales hoy no esté un agravante pero los males que nuestra sociedad contemporánea hace a veces tenemos tenemos atenuantes y vamos a tener en nuestra ficha evolutiva personal atenuantes son situaciones que tenemos identificadas en otra cosa en la personalidad holocármica personal frente a la nación que es saber nuestra responsabilidad holocármica frente a una nación que se define como el grado de actuación de una conciencia con aquella nación entonces el individuo es responsable porque entonces identificando sus responsabilidades con aquella nación a través de lo que estamos comentando señales aportes y retrocomisiones afinidades culturales y acontecimientos cotidianos oportunidades que aparecen en ese país comienzas a hacer tu grado de actuación si de repente te aprecia una una oportunidad de que estás en contacto con personas de otras culturas y en las que puedes comentar ciertos temas como estaba comentando adriana y ahí puedes tener una oportunidad de asistencia idiomas por ejemplo nos permite una conexión con el que no lo pensen y con culturas y japonés también muy interesantes en términos de potenciales asistencias existe un concepto importante en la flexología que se llama principio de restauración evolutiva que se trata de reparar el daño causado por el individuo en determinado local sabiendo en qué área o parcela puede existir porque existen varias en áreas de actuación entonces por ejemplo yo soy administradora psicóloga pero yo actúo más en el área de la salud ya ha gustado relaciones internacionales ya fue un poco más en el área del derecho y de la política y esto es restauración evolutiva son son situaciones que se abre más en general en el período ejecutivo de la programación existencial si tenemos periodos preparatorios y periodos ejecutivos entonces a veces toda una preparación para realización si entonces estas son realizaciones que van a venir en un período normalmente un poco más de ventano en relación a la autopesquisa estamos terminando esto contribuye con la pregunta de adriana biografía descendentes y desfasadas formas viajes auto pensiones auto pensiones fases de siglo grupo cármico y temperamento cultural exacto exigencia en forma de entender a través de la autopesquisa no voy a viajar a un sitio y veo el retorno de ese viaje como me han recibido ahí o cuáles son nosotros pensiones que tengo en relación a cierta nación tengo prejuicios o no o cuáles son los otros pensiones en relación a ciertos aspectos y el temperamento cultural es algo que no queremos dejar de hablar porque es importantísimo muchas veces tenemos somos influencia los temperamentos ser influenciados por trafales trafales culturales entonces el trabajar cultural mesológico usted está presente y el nivel de no se da cuenta y entender ese nivel de influencia la consciencia en relación al medio del que vive puede ayudar para alcanzar ciertos niveles de desasedio y en definitiva y alcanzar lo que queremos que es la necesidad de esta vida en ese sentido entonces esta fusión entre el entrenamiento lo calma del país y él lo pensé en el culturante y yo sólo para dejar como una puente para la invitación que viene de la próxima conferencia es que decir que por ejemplo como usted que se puede hacer en términos prácticos si está los objetivos de desarrollo sostenible que se hablan hoy en día que hay amplio material en la internet sobre esto esto podemos hacer como un plan personal de realización de los objetivos si esta es una manera así de acción local global local y global si de la persona se conectando como una mini pieza en la máxima proiexis perfecto estos objetivos fueron construidos entre ciento y noventa y tres naciones todos los líderes del mundo actuarán por este objetivo para estos objetivos para 2030 que yo puedo contribuir en esto son abrirse a oportunidades evolutivas de forma de gente en el lugar donde estés y como aparecen esas oportunidades y realizar ese tomar como una se tomando llegar a ser una mini pieza de entre dentro de ese más y mecanismo inter asistencia es trabajar con dentro de un conjunto de un equipo intrafísico y extra físico para la realización de la asistencia cada vez más mayor este estrés o de ese son instrumentos súper potentes para avanzar en la recomposición y el local de las naciones mire hay mucha investigación hay mucha inteligencia en la construcción de cada uno de los 17 objetivos y 169 metas que están puestos hay mucho trabajo muy serio para llegar a no usted está adoptando alguna de estas metas este algo que puede ayudar en la realización de los proyectos sí muy serio bueno pues la invitación estamos aquí muchísimas gracias por la presencia de ustedes estamos disponibles también después si quiere enviar preguntas contacto aquí contaremos contigo para próximos episodios y próximos trabajos comentados que es próximo mes el día 21 un domingo en el mismo horario con la persona Luciana Ribeiro la responsabilidad planetaria y la formación existencial eso ahí la profesora Luciana tiene un largo investigación del tema de responsabilidad planetaria tiene información académica también con el maestro doctora y también tiene el trabajo con el tema de responsabilidad planetaria hace muchos años entonces exactamente va a tener contribuciones valiosas para el tema que estamos muy bien muchísimas gracias a todos gracias por haber participado y nos vemos en las próximas conferencias un abrazo a todos un abrazo gracias